de la ciudad de la ciudad de Ciaba, desde el inicio del programa que hoy pues voy a hablar de cine y tengo la oportunidad de abrir la conversación con Dani Perea y Chava Cartas, quienes están aquí en el estudio para hablarnos de esta película que se estrena de manera oficial el próximo dos de noviembre, viernes dos de noviembre, en ochocientas salas del país, hoy es la gran premier. Hoy es la gran premier. Y pues me imagino que deben de tener la emoción a flor de pier. Dani, qué gusto verte, Chava, bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias. Bienvenido, para hablar de esta película llamada Inquilinos, una película pues de terror, ¿no? Vi esta como, no sé si llamarle polémica, que se armó en los comentarios en el tráiler de la película, del tráiler, por cierto, está muy bueno. Este, vendedor el tráiler. Ojalá que haces toda la película. Así es, así es. Regularmente hay películas en las cuales. Está mejor el tráiler que la película, pero aquí las dos cosas. Aquí las promete, promete el tráiler. Pero en fin, según una polémica ahí muy curiosa de algunos, este, comentaristas, ya sabes, expertos en cine, que hablaban sobre el género del terror, sobre el género del terror de nuestro país, ¿no? Este, a mí me gustaría iniciar la conversación con eso más allá de hablar de la película. ¿Qué piensan del género de terror en el cine aquí en nuestro país? Yo creo que... Mira, creo que el género es difícil, ¿no? Es un género que justamente no se ha explorado tanto en nuestro país. Hay pocas películas que han funcionado. Y hay varias filmadas. Entonces, yo lo veo más en este caso de esta película, cuando a mí me mandan el guión, porque tengo la oportunidad de hacer diferentes géneros. Sí, sí, sí. Pero al final del camino, yo voy por la historia, más allá de que el género, ¿no? Esta historia era una historia muy, muy bien escrita. Está basada en hechos reales, ¿cierto? Sí, es una recolecta de, justamente, los escritores recolectan diferentes historias y sobre eso empiezan a escribir el guión, ¿no? Entonces, venía muy blindado, porque justo cuando, la primera vez que me avienté a mí, se pasa una película de terror, dije, híjole, a ver, vamos a ver por dónde, ¿no? Porque es muy fácil que se le vea el cierre a los, a los, a los monstruos, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Entonces, esta película no es de monstruos, que eso es lo que está increíble, es una película muy nuestra, muy de lo que sucede en nuestro país, en nuestras culturas, en este folclore que tenemos de ir al mercado y comprar, ya sabes, el amarre para no sé qué. La santería. La santería, por otro lado, ajá. Es que es justamente una recolecta de todo, de todo esta, de todos estos creyentes en, en estas situaciones, ¿no? De todo lo que hay alrededor de esto. De todo lo que hay alrededor. Entonces, es un género sí difícil, vamos a la parte técnica, difícil para filmar, porque si tú mueves la cámara antes, ya descubres el susto, si la mueves después, ya llegaste tarde. Para editar, me imagino que también debe ser complicado. Y la historia es complicadísima, pero filmar, por lo menos de mi experiencia, de las otras películas que he hecho, esta requería toda, toda mi concentración. Y entonces, era una película que además, yo cuando la leo me enamoro porque estaba justamente cargada hacia dos personajes que iban a llevar la película en el hombro. Entonces, necesitaba a dos monstruos, literalmente, de la actuación. Me decía, ok, en cuanto la leo, siempre le pongo como imagen a los personajes, vi a Dani, pero dije, es Dani. Porque además, no soy muy de casting, soy muy de que me enamoro del personaje, ya lo veo. Sí, lo vas viendo al momento de leerlo, ¿sí? Como hacemos todos en general cuando vemos una historia. Claro, cuando vemos una historia. Entonces, esta parte del casting, siempre me la brinco, me voy directamente a hablar, ojalá y puedan por tiempos y cosas. Entonces, en este caso, leo a Dani, digo, Dani, tengo un guión que tienes que ser tú la protagonista, junto con Eric Elías, que en ese momento conozco a Eric, porque no lo conocía, no tenía la oportunidad de haber trabajado con él. Entonces, me les siento y les platico de que iba, les mando el guión y pues ahí está, se enamora. Porque es como un guión muy blindado, muy filmable para nuestro país. Eso es a lo que iba, ¿no? O sea. El guión es extraordinario, cuando me lo manda Chava, perdón. No, 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 adelante, adelante. Cuando me lo manda Chava, desde la primera secuencia dije, ¿esto es en serio? Porque a uno le da miedo también cuando les mandan a unos guiones de terror, pueden terminar siendo de comedia. Sí, da miedo guión de terror. Exacto. Y no, aquí todo lo contrario, no podía parar de leerlo y cuando lo terminé me pareció brillante. ¿Por qué? Porque precisamente creo que no tenía la pirotecnia, ¿no? La que estamos acostumbrados de pronto y con la que no podemos competir por una cuestión simplemente de presupuesto, sino tenía algo que a mí me fascinó, que es contenido e inteligencia para contarla. Y un personaje al que verdaderamente me implicaba un reto extraordinario y que además cumple su cometido y me fascinó y me sorprendió muchísimo cómo no hemos explorado este género de terror en México por la sombra que tenemos del cine norteamericano, que es chistoso porque el cine norteamericano, el terror no tiene nada que ver con nuestra cultura y nuestra cultura es riquísima en cuanto al miedo, en cuanto a la muerte. Así es, así es. Entonces creo que es un género que debemos explorar, aquí se explora y creo que se explora brillantemente. Oye, un personaje interesante dentro de la película es este inmueble, es este lugar donde se desarrollan los hechos, creo que eso le da una característica particular a la película. Es un personaje importantísimo, justo cuando leo la historia, ahora sí que el tercer personaje importante de la película era la locación. Los productores, Pedro López, que ya no está con nosotros, Luis Vizcaíno, nos vamos a ver locaciones a Guadalajara, vamos a firmar Guadalajara, me encanta, vamos a salirnos del DF y firmamos. Y además creo que en provincia todavía pega más estas historias, hay como, no sé, yo viví en provincia muchos años. Es donde se generan. Exacto, donde se van generando. Entonces, yo no sé por qué a mí inmediatamente cuando leía una vecindad en el DF, me iba hacia otro, hacia otro sentimiento, ¿no? O hacia otra historia. O hacia otra historia, sí, que las llenas de gente. Y de repente llego a Guadalajara, vemos las tres, dos primero y a la tercera fue cuando descubrimos esta vecindad donde filmamos. Eran 99 familias que viven ahí adentro y no veías a nadie ni escuchabas nada. Entonces, desde ahí fue una vibra rarísima. Y eso, es un género que yo descubro, me encantó, me encantó filmarlo porque sí es muy exacto y de igual manera como un género que la gente que le gusta el género lo adora ese género. Entonces, es como muy contable, ¿no? Y de ahí el chiste es que miren además gente a ver estas películas. Y creo que nuestra película es muy nuestra, es muy de México, como bien dicen, no es de Halloween, es del Día de Muertos, por eso tenemos el 2 de noviembre. Entonces, todo se fue conjugando y se fueron alineando los astros y creo que vamos por buen camino, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Hay algo que también me llamó mucho la atención que es la música. La música en una película como esta es sumamente importante. Es otro personaje de muchísimo peso. Total, total. Si la música falla, la escena no se cuenta igual, ¿no? Aquí el score, Jimena Zariñana estuvo involucrada en el score, ¿no? Cosa que me llamó mucho la atención. No me imagino ese lado oscuro de Jimena. Y tú ni nadie, de repente. Y justo yo llego con los productores y les digo que yo quiero que Jimena esté involucrada en la música, que haga la música y la película. Y volteando a los ¿por qué? Como Jimena. Y claro, Jimena tiene un lado oscuro, pero muy, muy bien trazado. Sí. Entonces, de verdad. Sí, de hecho, en el disco que tiene, Mediocre, del que soy fan, tiene dos canciones que son oscuras, tremendamente oscuras y además muy talentosa. Sí, es muy talentosa. Muy talentosa. Yo me tenía la oportunidad de trabajar con ella como actriz. Sí. Y en Amor Extremo ya también entró un poquito a la música y queda. Entonces, en esta, me siento con Jimena y le platico el, igual, Jimena me dijo, a ver, a ver, ¿quieres que haga la música de tu película de terror? Me encanta. Sí, le chifló. Claro. Dije, ok, vámonos. Y ya está, ahí está la respuesta. Además, Dani, todos conocemos una historia como la que se presenta aquí, ¿no? Todos tenemos alguna referencia, como mexicanos. Por supuesto. De la abuela que nos contaba o el tío, las, del lugar en el que fue, ¿no? Así es. Así es. Los amigos que llegaron a vivir a la casa y de repente la casa traía unas ondas ahí. De hecho, Pedro López, que en paz descanse, tenían unas historias tremendas, el productor, sí, sí. A él lo despertaba. Y a él, o sea, de verdad, y él era, era como, él fue una pieza importantísima en todo esto, obviamente, él como productor, era como su género. Entonces, yo también cuando le decía, ¿qué responsabilidad, Pedro? Porque yo sé que tú, tú estás muy, muy metido en esto. Y bien bonito porque al final del camino él nunca se metió en nada, él era muy respetuoso y cuando llegamos a hacer el primer corte, que fue el último que vio, que era un corte muy largo, se me dio emocionado y me dijo, tenemos una película, lograste llevarme ahí, llevarme a este lugar donde se sienten las emociones, donde sí hay terror, donde sí. Entonces, eso ya iba por buen puerto y empezamos a editarla, ya fallece y ya no alcanzó a ver el último corte, pero creo que... Es que se filmó hace tres años. Tres años, ajá. Hace tres años. Hace tres años filmamos la película. El cine mexicano. El cine mexicano. Sí, que además... Y sus tiempos. Claro, no, pero filmé justo de Traitoria Sotera y Fantástica con ellos también. Ajá. Y Inquilinos al mismo tiempo filmamos. Guau. Entonces, Inquilinos fue una película que se requería de mucho más tiempo de edición justo, de irle dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, voy volado, arrancamos a pegar la peli. Y efectivamente, sí, sí es un género que no es fácil, pero creo que esta vez lo vamos bien. Está interesante porque está planteando otra forma de hacer cine de terror en México. Y yo creo que esto es un plus para la película, más allá de la historia, más allá de cómo se plantea. Y esta simplicidad, ¿no? Muchas nueces, poco ruido. Eso me encanta. El terror recae mucho en ti, en tu actuación. Imagino que fue un reto un poco importante para ti, hablando del género. Tremendamente, y se lo agradezco infinitamente a Chava que me haya confiado este personaje. Porque sí, efectivamente. Es una película que además tiene un arco en la historia donde no puedes irte hasta arriba desde la primera escena porque si no ya no tienes hacia dónde irte. Entonces, había que modular este tipo de situaciones y generar constantemente reacciones violentas a nivel emocional. Es miedo. Y algo que le agradezco a Chava es que me pusiera en un lugar de vulnerabilidad absoluto. Donde, sí, normalmente me dan personajes de mujer fuerte y de que todas las puede ir. No, aquí me ponen un lugar de vulnerabilidad donde yo tengo que generar angustia, miedo, terror. Yo llegaba al hotel en Guadalajara y decía, me siento cansada físicamente también y emocionalmente, ¿no? Entonces, le dimos todo, todo, absolutamente todo, lo que ya no podíamos más. Como dice Chava, ya de pronto ya no me tenían que maquillar de demacrada y ya llegaba. Ya llegaba naturalita a escena. Ya no, ya no. No, Dani, necesitas el maquillaje terminando de trabajar. Entonces, lo agradezco mucho esta historia que sí es un, como decía Pedro, es el protagónico, más protagónico porque no hay escena donde no estuviera el personaje, ¿no? Y a todo lo que da, ¿no? Y a todo lo que da. Así es. Así es. Te juro, con ella y con Eric, de repente, y la atmósfera del lugar, el fotógrafo iluminaba con muy poca luz. Se nota. Porque ahora se puede hacer esto increíble. Sí. Las cámaras ven todo. Sí. Entonces, llegabas al lugar y ya era como ahí, ahí estaba. Entonces, de repente, veía a estos dos personajes, hacíamos escenas muy largas porque filmo como de esa manera. Me gusta hacer, pegar escenas para hacerlas. Entonces, era como una obra de teatro donde yo lo disfrutaba tanto y veía a ellos como se iban de verdad emocionando, metiéndose y los veía demacrados y entonces, desde ahí ya había una magia bien interesante, ¿no? Y justo lo que dices, bien importante, sí es muy mexicana porque eso es entre nuestras historias, no hay estos famosos que te avientan el grito para que brinques de la... No, no, no. Esos psicológicamente te van involucrando de lo que está pasando y va encrechendo toda esta emoción hasta el tercer acto donde ya esto ya es así, ya grítale y córrele, ¿no? Pero sí. La cámara también es una especie como de narrador, ¿no? Te va contando también la historia, te va metiendo a los momentos ahí, trabajaste mucho, creo que era como importante para ti situar la cámara en el lugar preciso. Totalmente, es importante. Y justo eso, la cámara siempre fue un testigo más de lo que estaba sucediendo. Sí, se nota, sí. Entonces, siempre la cámara, me encanta la cámara como al hombro está. Es que el señor Chavacartas, aparte, es fotógrafo. Sí, sí, sí. Yo lo trafé muchos años. Sí, sí, sí. Lo trafé muchos años y fíjate que ahora... Tienes dos. Sí, se nota, se nota. Entonces, justo, sí, el lenguaje cinematográfico, específicamente en este género de terror, es muy exacto. Muy exacto. Porque si no, entonces... Y mira que eso creo que es una de las cosas fallidas de muchas películas de terror, que la cámara te va platicando antes o después la historia. Se adelanta. Y entonces ya... Exacto. Y ya no concreta. Pues ahí está. Ahí está. Ojalá que a la gente la hayamos interesado tanto como debe de ser, ¿no? O sea, toque interesante, ojalá que se las hayamos antojado. Les deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Ahí están los inquilinos. Dani, siempre es un placer verte. Ay, muchísimas gracias, Javier. El próximo viernes en 800 salas. No es cosa menos. Salimos con todo. Es mucha confianza. Sí, mucha confianza. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene todo. Les va a ir bien, seguramente. Muchas gracias. Felicidades, de verdad. Dani, qué gusto verte. Gracias, Javier. Felicidades por esta chava. Gracias. De verdad, nos vemos pronto. Claro que sí. Ahí está Chava Cartas, director Dani Perea, actriz y de las buenas. Gracias.